¡Bonito día! ¡Cuidado! Es posible que las evaluaciones médicas que estés enviando a hacer a tus trabajadores estén incompletas. ¿Sabías que en Colombia hay una resolución que plantea que los informes de condiciones de salud que nos entregan las IPS tienen que tener 11 requisitos? ¿Sabías eso? Pues bien, en este video te voy a contar cuáles son todos los requisitos que tiene que tener ese certificado médico que te envía la IPS luego de realizar el examen médico ocupacional a tu trabajador para que no tengas dolores de cabeza en tu próxima auditoría. Toma nota. Según la resolución 2346 del 2007, todo concepto médico producto de una evaluación médica ocupacional tiene que contener los siguientes aspectos. Y para que esto sea mucho más fácil, te voy a compartir mi pantalla para que veamos con un caso práctico y real de mi propia evaluación médica. ¿La última evaluación médica que yo me hice? Bueno, la última no. Bueno, un concepto médico que tengo aquí, ¿ok? Entonces, mira, te cuento. Esta fue la información del concepto médico que me entregaron, es decir, el certificado que me entregaron. Entonces, dice la resolución, tiene que tener fecha, departamento y ciudad en donde se realizó la evaluación. Bueno, efectivamente tiene la fecha, efectivamente tiene el lugar, pero no tiene el departamento. Dice, persona que realiza la evaluación médica, es decir, el médico que la hizo. Y si tú revisas, no aparece por ninguna parte. No dice, no dice por ninguna parte quién es el médico que me hizo la evaluación. Dice también, datos de identificación del empleador cuando se trata de empresas de servicios temporales y el examen se practique a un trabajador en misión, se deben suministrar además los datos de la empresa usuario. Para este caso, sí, aquí están los datos del empleador, el nombre de la empresa, el teléfono, la dirección y lo demás. Dice, actividad económica del empleador no aparece por ninguna parte. Entonces, ya ahí vamos con dos incumplimientos a lo que debería de tener el formato del examen médico. Dice, nombre de las correspondientes administradoras de pensión, salud, riesgos profesionales a las cuales está afiliado el trabajador. Y si revisamos, solamente aparece la de la EPS y el fondo de pensiones no aparece por ninguna parte. O sea, que hace falta eso. Datos de identificación y sociodemográficos del trabajador. Para el caso que te estoy mostrando, aparece la edad, el estrato socioeconómico. Entonces, eso se entendería como datos sociodemográficos del trabajador. Dice, datos correspondientes al diligenciamiento del amnesis, es decir, como la historia clínica, ¿cierto? Y dice, hay que hacer énfasis en la ocurrencia de accidentes o enfermedades profesionales y la atención dada. Si tú revisas este informe, no dice nada de eso. No presenta restricciones para desempeñar el cargo. Se supone que aquí en conclusiones debería de decirse es histórico. Es más, a uno le preguntan esa información, pero yo nunca he visto que en el examen que le entregan a uno aparezca esa información. Y según la resolución 2346 debe estar. NIFA, ¿y vos por qué estás haciendo tanto énfasis en esto? Pues porque me acabo de ganar una no conformidad. Me hicieron una auditoría externa por parte de un ente certificador en una empresa en la que estamos haciendo implementación de 45001. Y esta fue la no conformidad que me salió porque lamentablemente, y yo creo que a ti también te pasa, nunca me había detenido a leer que ese concepto de examen médico que me entrega la IPS, en la cual yo confío que lo está haciendo bien, estuviera completo. Pero mi auditor sí fue así de riguroso, lo revisó y encontró que todo esto hacía falta. Entonces, por eso decidí grabarte este video para que a ti no te pase lo que me acaba de pasar a mí. Dice, indicando nombre de la empresa, actividad económica, excepción, cargo u oficio, descripción de tareas y funciones. Dice, ¿dónde ves tú esa vaina aquí? Hay nada, solamente dice cargo, pero no dice cuáles van a ser las funciones, las tareas que yo voy a desarrollar. Tiempo en años y meses de antigüedad en cada cargo u oficio desempeñado por el evaluado. No dice ni siquiera cuántos años de experiencia tengo, o sea que no aparece. Dice, listado de factores de riesgo a los que haya estado expuesto. Anotando niveles de exposición y valores límites permisibles. Tampoco, nunca me preguntaron eso en el examen médico que me hicieron. Dato resultante del examen médico. Entonces, allí es cuando aparece, ¿cierto? Tal cual aquí, cómo me fue en el examen médico. Pero mire, dice, aclaraciones del concepto médico, ninguno, restricciones, pues ninguna. Pero dice acá, conclusión de la evaluación, no presenta restricción para desempeñar el cargo. Yo imagino que es por el tema del consentimiento informado y el manejo de historia clínica, pero no aparece ni siquiera detallado cuáles fueron los exámenes y las pruebas que me hicieron en ese momento. Dice, impresión diagnóstica o diagnóstico confirmado, que puede incluir la presunción de origen profesional, laboral o recomendaciones. En este caso, aparecen unas recomendaciones o unas restricciones. Y al final, debe anotarse el tema del consentimiento informado. Entonces, en conclusión, con este video quiero decirte que te invito a que revises si el concepto médico, si el formato de examen médico ocupacional que te está entregando tu IPS está completo o está incompleto. Si, como en mi caso, estuviera incompleto, tu misión es solicitar a la IPS contratante que diligencie todos los campos establecidos por la resolución. No solamente para que te evites una no conformidad, sino también para que estés tranquilo en que la información de ese examen médico corresponde con lo ordenado por la ley. Soy Ninfa Vega, directora de Escuela Eje, y te invito a que te formes con nosotros. Contamos con un amplio abanico de posibilidades, diplomados 100% prácticos y virtuales. Más información en www.escuelaeje.com. Pero si deseas formarte inicialmente de manera gratuita, te invito para que te inscribas gratis en una masterclass maravillosa justo aquí debajo. Cómo convertir a seguridad y salud en el trabajo, en el proceso que todas las empresas quieren implementar. Gracias por vernos. Te invito a que te suscribas a este canal.